El compañero del estado, nos está aventando. Títate el uniforme. Háblale al compañero, estoy ahí. ¡Hey! ¡Hey compañero! ¿Cómo que te pasa? Por eso, déjale la placa, déjale la placa. La vas a lavar, se la voy a quitar. No, se la voy a quitar. Sí. ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó? ¿Dónde ya viene Tomás? No, señor. No, señor. No, señor. No, señor. No, señor. Yo no me pasé ni un disco. No, señor. Estoy dando la vuelta. Estoy dando la vuelta. Enséñame el video. Mira, me acabo de quitar la placa. Estoy aquí donde la iglesia. Yo soy Valfre. Hermano de mi. Está por el lugar para que quiera. Valfre. Valfre. ¿Mande? Hermano de mi. El FMV. Sí. Lo tiene la compañera. No quiere. No, no, no. No, no, no. No, no, no.